Muchas gracias hermanos, salud. Yo sé que algunos de vosotros estáis aquí ya desde hace un ratito esperando a otras bandas, grandes bandas de México como el Tri. Pero aquí vinimos a contar nuestro cuentecito y lo vamos a contar. ¡La noche de un trago! Cuando yo llegué a Santiago con ganas de celebrar, salí dispuesto a tomar la noche de un trago. Y a la mujer más bella, de rojo carmín vestida, de cabellera florida y coronada de estrellas. En la boca temeraria, puso su dedo silente, sentí su sangre caliente, rebelde y hospitalaria. Cuando yo llegué a Santiago con ganas de celebrar, salí dispuesto a tomar la noche de un solo trago. Sin un solo trago vengo que ir a tocar esta noche. En tu suerte harás, de rojo carmín, no cantarás como te veré. Niña de la caridad, de oriente piedra preciosa Dame tu luz amorosa, que el canto es mi bendición Cuando yo llegué a Santiago, con ganas de celebrar Salí dispuesto a tomar, la noche de un solo trago Salí dispuesto a tomar, la noche de un solo trago Salí dispuesto a tomar, la noche de un solo trago ¡Gracias!